Fui sea un gran probador, amante de la natura, un hombre que desde niño trabajó la agricultura. Fui sea un gran probador, amante de la natura, un hombre que desde niño trabajó la agricultura. Cantaba con sentimiento para alegrarle el día, una hermosa mujer llamada Juana María. Cantaba con sentimiento para alegrarle el día.